Este inicio de año ha sido particularmente terrible en términos de la violencia letal a la prensa. En tan solo seis semanas han asesinado a cinco periodistas en México. José Luis Gamboa, periodista independiente y director del medio digital Inforegion Network en Veracruz. Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, fotorreportero independiente y reportera y corresponsal de varios medios, ambos en Baja California. Roberto Toledo, colaborador del medio digital Monitor Michoacán y Eber López, director del medio digital Noticias Web, quien fue asesinado el jueves 10 de febrero en Salina Cruz, Oaxaca. Conocer el trabajo de cada una de ellas es fundamental para que como sociedad entendamos el papel central de la prensa en nuestro derecho a saber y para que nos sumemos a la exigencia de justicia por cada uno de estos crímenes. Las cifras nos muestran la magnitud de la espiral de violencia que vivimos en México. Los asesinatos de periodistas son voces silenciadas que dejan de contar historias. Para acercarnos más al impacto que las personas periodistas tienen en el derecho a la verdad, artículo 19 realizó el informe Ya nadie publica eso. La investigación estuvo a cargo de la periodista Paula Mónaco y se acompaña de fotografías de los fotoperiodistas Miguel Tobar y Jorge Fita. En el informe narramos cuatro historias en cuatro estados y cuatro comunidades. Acercándonos a las vidas de Leodegario Aguilera de Guerrero, desaparecido desde 2004, María Esther Aguilar de Michoacán, desaparecida desde 2009, Moisés Sánchez de Veracruz, asesinado en 2015, y Rafael Murua de Baja California Sur, asesinado en 2019, podemos ver cómo ellos y ella replicaron otras voces, cómo el periodismo puede ser una voz disidente, crítica. Ya nadie publica eso, hace énfasis en lo que la sociedad pierde cuando una persona periodista es asesinada o desaparecida. Qué pasa en su familia, en sus comunidades, qué ocurre con aquellas personas con quienes hablaban y cuyas voces replicaban. Y también qué pasa con sus medios, con la comunidad periodística local. En resumen, cómo nos afecta como sociedad que estas voces sean acalladas. Cuando la prensa es víctima de violencia, es afectado el derecho a la verdad de la sociedad en su conjunto. En el contexto desolador de violencia a la prensa, que han sido las primeras semanas de este 2022, reconocemos y nos sumamos a quienes han movilizado en decenas de ciudades para exigir el alto a la violencia contra la prensa. Cuando Moisés Sánchez fue asesinado en 2015 en Veracruz, Rubén Espinosa, fotoperiodista que ejercía también en ese estado, fue parte de las protestas por verdad y justicia y fue asesinado tan solo meses después en la colonia Navarte de la Ciudad de México. Cuando Margarito Martínez fue asesinado a principios de este año en Baja California, Lobos Desmaldonado dirigió unas palabras en la concentración en protesta por este asesinato. Días más tarde, la propia Lobos Desmaldonado asesinada. Para frenar esta violencia, es urgente que las autoridades estatales y federales generen políticas integrales de prevención, protegen a periodistas cuando son víctimas e investiguen con debida diligencia los delitos cometidos contra la prensa. El Estado tiene un largo camino por recorrer para garantizar el derecho a la libertad de expresión y en este camino es fundamental que como sociedad hagamos nuestro el clamor para que ninguna persona periodista más sea agredida, asesinada o desaparecida.